En este tutorial te voy a enseñar cómo puedes encontrar el gancho ya que hay muchos tutoriales pero duran más de media hora y la verdad aunque es bastante fácil de encontrar pues no hay necesidad de tener que estar buscando por todas partes del mapa como ya tengo aquí el mapa marcado entonces debes saber lo que son leer las instrucciones del reloj para que sepas ubicarte en el mapa en todos lados en este caso los números que aparecen horizontalmente por arriba vendrían siendo la parte de la W en el reloj y el número que está abajo en este caso que tengo el 34S vendrían siendo los números que están al lado izquierdo de esta forma te vas a ubicar entonces fácilmente porque para poder encontrar el gancho lo primero que debes hacer es dirigirte a lo que estoy marcando en este momento en la pantalla que sería el 4416 aproximadamente aquí donde está este símbolo de una rueda porque encontrar lo que vendría siendo el gancho requiere de varios pasos en el primer paso debes conseguir lo que es un bidón de gasolina y lo vas a conseguir ahí donde está marcada esa zona obviamente tú no la vas a encontrar marcada pero una vez te dirijas a esa zona tu personaje la va a marcar en el mapa ese bidón de gasolina lo vas a necesitar para posteriormente dirigirte a lo que vendría siendo el 4017 que en este momento estoy marcando en la pantalla con el cual vas a activar lo que vendría siendo el ascensor que debes encontrar en esa zona la verdad está muy fácil de encontrar después de que pasas un pequeño túnel simplemente sigue las indicaciones del mapa finalmente cuando ya activaste el ascensor el motor del ascensor con esa gasolina que encontraste y bajaste vas a ir caminando hasta llegar a lo que vendría siendo este símbolo que está aquí en la pantalla que es la mina de oro ilegal bueno eso en parte te lo va a ir contando el mismo juego en la historia con las conversaciones que tienes con Mía pero finalmente cuando estés en esa mina ilegal vas a ver que hay algunas construcciones simplemente recorre esas construcciones una por una y en una de las mesas vas a encontrar el gancho no necesitas absolutamente nada más que estos pasos que te acabo de indicar para que puedas encontrar ese gancho y utilizarlo en las zonas que están marcadas como las que estoy mostrando en este momento en el mapa ya lo único que te hace falta es suscribirte a este canal y darle like para más tutoriales cortos pero efectivos